Escrita tengo yo la fórmula de la libertad. Siempre lo he dicho. Mientras el exilio político cubano esté en el país que esté, mientras mantenga esa postura y esa desunión, pase lo que pase y viva el país la situación que viva, aunque sea la más extrema pobreza, nunca podrá pasar nada. Porque el último grano de arroz y frijoles que lleve a Cuba se lo va a comer el Partido Comunista y el aparato represor, que es el que mantiene la tiranía en el poder. Ahí están los hechos. La gente vuelve a rebelarse, la gente se vuelve a levantar y una vez más la juventud es protagonista, pero no va a pasar nada. Porque esos muchachitos no tienen ni un par de chancletas para andar por las calles de Cuba. Imagínate para afajarse contra la maquinaria represiva de un régimen que lleva 64 años preparándose para este día. Que tiene una naturaleza mezquina y asesina como el que más. Y eso lo sabe aquí todo el mundo. Y el exilio político oportunista cubano lo sabe. Lo que pasa es que ese es el gran negocio y no le conviene a nadie que eso se acabe. Hay que dedicar más esfuerzo a la alcaldía que a la libertad del pueblo de Cuba. Hay que dedicar más esfuerzo a lograr un estatus y un escaño en el Congreso de los Estados Unidos que a la libertad de Liborio. Eso no le interesa a nadie. Liborio es un gran negocio. Hay que ir por el mundo, hay que viajar por el mundo buscando un único interés. No es del pueblo cubano, sino el personal. El que llena y el que satisface mis atiborradas arcas con el dolor del pueblo de Cuba. Y eso lo he dicho yo desde el primer día que aparecí aquí. Por eso yo me alejé de la red. Porque no vale la pena. Así no se puede luchar. De hecho, la lucha política que el pueblo cubano libra en las redes sociales no sirve para nada. Nada de eso sirve para nada. Eso no le hace nada a la tiranía. De nada sirve concientizar en el pueblo y levantar la conciencia del pueblo si no hay recursos para la lucha ni para la unidad de la lucha. Allá estaba el pueblo de la manigua redentora. Todo el mundo sabía que la esclavitud existía en Cuba porque el poder colonial opresor lo permitía y lo mantenía en el poder. Todo el mundo tenía conciencia de que para acabar con la esclavitud y lograr la independencia para tener una república propia donde no fuésemos en ella ciudadanos de segunda había que derrocar el poder español. Eso lo sabía todo el mundo. Y había pasado ya hacía más de 70 años se había dado el grito de olor en México o 50 y pico casi 60 años y ya toda América se había emancipado y figuras como Bolívar como Higgin como San Martín como Eloy Alfaro como Sucre como Artiga como el padre Miguel Hidalgo habían pasado y habían muerto ya en la historia de Latinoamérica y todas esas naciones eran libres y propias o al menos libres o al menos no tenían el yugo de aquellos virreinatos que le eran fiel a España y Cuba seguía esclava ¿por qué? porque no había libertad porque no había unidad porque no había consenso de lucha porque el yo personal privaba por encima de los intereses colectivos de la patria y eso mismo que impidió que fuéramos libres cuando América se emancipó llevamos ese mal a la manigua y hizo que perdiéramos la primera guerra y se repitió en la guerra chiquita y se repitió en el plan de la mejora en el plan de la Fernandina y se repitió a lo largo de la historia tuvo que llegar Martí y decirle de Barrigui Verde para adelante a todo el mundo incluyendo a Gómez a Maceu y a todo el mundo y enseñarle dónde estuvo el error y decirle mira todo es muy bueno toda la añoranza toda la lucha es muy buena pero si ustedes no entienden que el factor determinante de esta lucha es la unidad no se podrá hacer nada nos ayude quien nos ayude y nos apoye quien nos apoye en esta lucha y cuando entendieron eso costó sacrificio pero al final Cuba fue libre y lo peor que le puede haber pasado al pueblo de Cuba le pudo haber pasado al pueblo de Cuba después de Fidel Castro es Alexandra Taula que está diseñado para destruir para atacar para crear una guerra para echar a pelear a todo el mundo contra todo el mundo para nunca poder lograr el factor determinante de la lucha que es la unidad eso es lo peor que le ha pasado a Cuba el enemigo más grande que tiene el pueblo de Cuba después de Fidel Castro es Alexandra Taula que es el que no permite que la gente se una y él lo mismo la coge con Jaila María Mompié que la coge con Desemers Bueno que la coge con Yomil que la coge con la diosa que la coge con la princesa con el santo que con el cura que con el sacristán ese no cree en nadie lo de él es el dinero y mientras esa situación persista Cuba nunca podrá ser libre por eso siempre repito y digo lo mismo los que no han perdido la fe en la revolución que se queden allí y que defiendan y salven su revolución los que perdieron la fe arranquen y váyanse todos porque van a perder la vida en un sistema que nunca les va a dar un espacio para ser distintos y diferentes eso es un sistema diseñado para estar en el poder mil años y solamente esa manada de leones va a permitir que los que le sean fieles e incondicionales puedan vivir bien y comer de la buena presa los demás tendrán que conformarse con carroña y pellejo como hacen las hienas que esperan comer después que comieron la fiera los leones los leopardos los guepardos como los buitres esa es la vida del pueblo de Cuba el que perdió la fe que coja la guardarraya que se vaya y que no vuelva más y los comunistas que tienen fe en salvar el comunismo pues que sigan luchando por salvar la revolución el socialismo al final el exilio no va a hacer nada el exilio siempre va a estar como el águila el pitirre en el palo esperando que pase alguna desgracia para cebarse con el dolor del pueblo de Cuba para buscar contenido para ganar dinero con el dolor del pueblo pero nunca van a hacer nada nadie va a sacrificar lo que tienen por el pueblo cubano de a pie que se quedó allí a ellos no les interesa que se muera Ferrera en la prisión ni tampoco que se muera Canel y Liz Cuesta ni ningún comunista esa gente no son cubanos esa gente son mercenarios con el dolor del pueblo de Cuba los verdaderos patriotas ponen todo en sumisión por el dober y por el sagrado sacrificio de la patria que no se sacrifique por la patria que no sea capaz de entregarse por la patria que no tenga un espíritu estoico un espíritu espartano que no sea capaz de dar todo lo que tiene por la libertad de Cuba no puede hablar de la libertad del pueblo de Cuba ese es un mercenario ese es un vendepatria ese es un traidor ese es un vividor ese es un testaferro de acuya o de allá del PCC o del exilio pero cubano patriota amante de la libertad no es esta gente lo que quieren es billete toda esa mano de bandolero cuando yo me entrevisté con el chucho aquella mañana me dejó claro que lo que ellos habían logrado no lo iban a sacrificar me dijo y lo que hemos logrado lo vamos a sacrificar y lo que hemos logrado a título personal lo vamos a sacrificar o sea que ellos no van a sacrificar nadie va a sacrificar lo que tiene y mientras tanto siguen asusando al pueblo de Cuba para que se rebele contra un régimen que lo único que va a hacer es molerlo masacar al echarle 50 años como pasó en julio 21 el pueblo de Cuba no puede rebelarse bajo ningún concepto para crearle contenido a esta mano de bandolero el partido comunista tiene que buscar la vía para que el país salga de esa crisis no se puede seguir manteniendo la misma ideología retrógrada y obtusa ni Canel contando esa mano de mentira que contó allí en ese libreto que le prepararon no se puede seguir así porque tendrán que enfrentarse a la justa rebelión de un pueblo hay que buscar una vía o el PCC arregla los problemas de Cuba o la gente se va de allí o el exilio se pone de acuerdo o los gobiernos norteamericanos hacen algo por el pueblo de Cuba hay 450 mil cubanos con I220A en Estados Unidos presos del abuso de inmigración de los abogados les dieron cobija les dieron refugio no le quieren dar papeles ¿por qué? porque esta generación de cubanos no son inmigrantes políticos estos vinieron por problemas económicos y entonces como a los americanos no les conviene eso por eso los tienen como ciudadanos de segunda a ellos les conviene que todos estos que vinieron se hagan la gracia en el comunismo y tiren peste del comunismo y maldigan el comunismo ahí si les van a dar papeles porque entonces están haciendo lo que le conviene al comunismo que es decir al capitalismo americano que es decir que el comunismo es malo si tú no cuentas en la tierra de Estados Unidos que Fidel es malo que Raúl es malo que Díaz Canel es un asesino entonces tú no tienes papel en los Estados Unidos porque eso es lo que Estados Unidos está buscando con todo esto tú no puedes tener a 450 mil cubanos y utilizarlos como carne de cañón y como cebo para mantener la misma política cochina que has mantenido en 64 años han utilizado el pueblo de Cuba y lo han sacrificado para todo eso o les das papeles a todo o te pones de una vez del lado de la tiranía le abres las puertas le quitas el embargo mierdero y terminamos con esta pesadilla y así evitamos muerte y sufrimiento y dolor y el cubano no tendrá que irse de su tierra porque si al final no vas a estar incondicionalmente con ellos no los vas a apoyar y no les vas a dar un estatus legal entonces no sigas comiendo tanta basura con el dolor de nuestro pueblo mientras esa situación persista yo siempre me voy a levantar para luchar por mi pueblo el pueblo de Cuba necesita libertad y necesita dignidad y se la tiene que dar el partido comunista y los problemas los tiene que arreglar 10 canales el exilio del gobierno americano el pueblo no tiene nada con que luchar por lo tanto basta de mentiras de doble falacia aquí papeles para I220A libertad para el pueblo de Cuba y si no van a hacer una cosa ni otra pues quítale el embargo a los comunistas y acabamos con todo este cuento ¿ok? bye